Hoy es un día histórico en mi canal y es que por fin puedo reaccionar por primera vez a mi artista favorito que no es otro que Charlie Puth que estrena nueva canción se llama Hero perteneciente al que será su próximo disco y yo hoy vengo a reaccionar a este tema a este single de como digo mi artista favorito Charlie Puth y es la primera vez que voy a reaccionar oficialmente en este canal a él para poneros un poquito en contexto voy a comentaros lo que publicó Charlie Puth en sus redes sociales sobre este tema y es que decía lo siguiente mi nueva canción Hero trata sobre cuando ves a alguien que amas lastimándose arruinando las cosas buenas de su vida pero simplemente no puedes salvarlo continuaba es una de las canciones más difíciles que he tenido que escribir pero la escribí con la esperanza de que hayas pasado por algo similar en tu vida y que pueda llenar el espacio en blanco para ti como lo hizo para mí ojo que se viene un tema muy emocionante y aparte ha querido darle las gracias a Taylor Swift porque digamos que fue un poquito su madrina de este tema y así se lo agradeció nunca antes había sacado una canción como esta es muy diferente para mí pero quiero agradecer a Taylor Swift por hacerme saber que musicalmente ya no podía guardar esto en mi disco duro Hero es y bueno decía Hero Studio el 24 de mayo que es la fecha en la que lo ha sacado y es que como digo Taylor Swift pues fue prácticamente su madrina de este tema he de decir antes de arrancar obviamente no he escuchado nada para mí Charlie Puth es un artista generalmente poco valorado poco valorado perdón creo que se debería valorar más en el panorama musical porque tiene un talento enorme yo le sigo desde su primer trabajo que fue Night Track Mine es espectacular como consigue sacar siempre unas letras increíbles y unas melodías brutales y venimos a reaccionar a él y yo ya tengo muchas muchas ganas de saber con qué nos sorprende he de decir que algunas veces me ha pasado con Charlie Puth que he tenido que escuchar sus canciones algunas en varias ocasiones para que me enganchara de verdad así que vamos a ver si me pasa o no pero sin más dilación estoy muy nervioso pero vamos a reaccionar a este single que ha sacado hoy como lo estoy grabando casi casi pero 24 de mayo llamado como digo Hero vamos a ver Charlie Puth esa guitarrita es que qué voz más bonita tiene Charlie mantenemos la base instrumental de momento es que charly juega mucho con las armonías de la voz y entonces el instrumental no ha cambiado pero cambia tanto las armonías que parece como otra base diferente me encanta la voz de verdad ese falsete aquí vemos ya un cambio de instrumental es increíble como Charlie Puth los que me seguís las que me seguís desde todo ese tiempo que llevo reaccionando sabéis que pongo mucho ímpetu en lo que es es la instrumental y si os dais cuenta en el minuto y pico que llevamos de canción salvo ahora que ha cambiado no ha cambiado la instrumental es Charlie Puth con su propia voz la que juega el que juega con las armonías y hace parecer que la base es diferente y es una por ejemplo a mí esta canción ya me estoy totalmente dentro de ella me transmite mucha paz mucha relajación mucha tranquilidad y es como que se mete dentro de mí y es lo que pasa con con Charlie que se mete dentro del alma de las personas yo creo cuando canta y es por eso que en mi caso que tiene tanto éxito conmigo porque al final es un artista que es que se nota que trabaja desde el corazón o sea todo lo que hace lo hace desde el corazón y es del talento y es increíble de verdad como con una base instrumental tan simple hace algo tan bonito así que bueno vamos a continuar como estáis viendo no hay videoclip oficial sino que es simplemente el audio oficial de la canción pero bueno da igual me hubiera gustado ver un videoclip pero ya saldrá de momento vamos a seguir reaccionando y tenemos esta nueva base con esta especie de eco no se me transmite como muy buen rollo esta canción es como un mensaje directo al corazón y eso se nota aunque no entiendas la letra es como que lo transmite me parece muy bonita no sé es que me pone los pelos de punta charliput de verdad madre mía esta base me da esta cosa a cortarla porque de verdad que a mí me está me está llegando un montón no sé decir por qué porque realmente aunque he comentado un poquito de la letra pero no entiendo realmente todo lo que está diciendo y aún así me llega mucho es que me está llegando no sé es que es como muy especial charlie ya lo he dicho lo he dicho mucho a lo largo del vídeo y siempre durante toda su carrera con cualquier cosa hizo un disco que fue voice notes con una aplicación y se sacó un disco entero para que veáis el talento que tiene y no sé es mucha paz de verdad o sea es justo os prometo que es justo la canción que necesitaba esto no es una tensión esto no es un how long no es un we don't talk anymore da igual quizás no sea un super hit pero da igual es una canción tan bonita lo que estoy escuchando que quiero volver a escucharla y no he acabado de verdad porque me está llevando a una paz a un camino de de tranquilidad que lo agradezco tanto en este momento que bueno vamos ya hasta el final y a disfrutar de la parte final aquí cambiamos la guitarra es increíble me gusta muchísimo es que esos secos que utilizan son tan bonitos bueno bueno publicidad qué os voy a decir es que me parece maravilloso gracias a taylor swift por ayudarle a dar ese paso de sacar esta canción pero es que yo siento mucho lo que canta él lo siento porque también le veo le sigo desde hace muchos años le veo esforzarse tantísimo tantísimo por todo lo que hace y que al final es como que ha tenido que remar a contracorriente mucho más que otros artistas tampoco voy a dar nombres pero ha tenido que demostrar mucho más para estar ahí arriba no y no se os invito a que os pongáis un concierto suyo que por aquí por youtube y alguno es espectacular como lo da todo lo ven que canta en directo y no sé es que me parece maravillosa la canción ya os he dicho todo es que me ha dado igual ya la base instrumental aparte de que no variaba en demasiado pero me daba igual aunque hubiera variado todo el rato me da igual yo cuando le escucho a él simplemente me olvido de todo y me emociona mucho charlie puz es una pasada una de mis canciones favoritas que casi nadie conoce es suffer que os la recomiendo es preciosa y es súper difícil de cantar y no sé gracias charlie puz por sacar nueva música espero que pronto venga el disco porque yo estaré aquí reaccionando y espero que al otro lado de verdad estéis viéndome fans de charlie puz y si no sois fans espero que poquito a poco os vayase os vayáis perdona entrando en su mundo me haría mucha ilusión ya que sois muchos al otro lado comentándome vídeos y demás ojalá de verdad y de corazón que haya y que estéis fans de charlie puz porque me encantaría compartir cosas con vosotras y con vosotros que por cierto lo voy diciendo ya que he abierto una nueva sección del canal que se llama 10 cosas sobre también haré un 10 cosas sobre charlie puz para que le conozcáis un poquito mejor a los que no le conozcáis y los que ya le conocéis pues para que descubráis cosas nuevas así que bueno muchísimas gracias como os digo siempre por estar ahí por los compartidos los me gusta lo unidos como miembros los super thanks todo de verdad las suscripciones y demás un beso enorme se os quiere así que bueno 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 bien bueno bueno ich